¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata. ¡Tesoro! 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 ¡Sorprendente! Parece... ¡Es una cerradura, Pocoyo! ¡Tesoro! ¡Prueba la llave! Bueno, no es exactamente un tesoro. Pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! ¡Lave! ¡Tesoro! 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 ¡Mira! ¡Otra cerradura! No sabía que aquí había un sótano ¡Tesoro! 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 Escuchen bien, lo repito para los que no ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! ¿No se molesta? ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Tesoro, Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro! 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 Elín, eskuta, eskuta. ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Ahemima! Miren, esto es lo máximo que se puede subirle el volumen Voy a subir todo lo que tengo Ahora ¡Santia! Para que me creáis por fin Real No sé si esto sea verdad Pero Un poco de azul No sé si esto Le voy a poner un video Y de ella, lo quito Esto es de un día, no es mío No, yo lo voy a bajar porque No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video Solo da clic en la campana, clic en la casilla y guardar Yo lo he puesto otra vez porque Yo lo he puesto otra vez porque tuve que Cuando hay un nuevo video Solo da clic en la campana, clic en la casilla y guardar Los que me siguen seguro recuerdan que yo hace aproximadamente dos semanas subí un video hablando de Pocoyo Bueno, para no hacerles mucho spoiler Si quieren ver exactamente el video y saber de lo que trata se los voy a dejar en la descripción Aunque bien no es esencial para que entiendan este video Pero para que no sé qué con la duda o si tienen curiosidad de saber sobre el accidente Bueno, se los voy a dejar en la descripción El punto es que yo después de subir ese video Al día siguiente O a las horas que pasaron Me fijé en los comentarios que me habían puesto E inclusive me fijé también en mi correo A ver si me había llegado Pues alguna nueva historia, un misterio, una anécdota Y vaya que me sorprendió mucho Porque bueno, aparte de que Muchas personas les gustó el video Se les hizo interesante Los hizo pensar bastante Como siempre también hay otros comentarios Que no son tan positivos Pero igual yo leo todos Pero me pareció muy curioso Que había unos comentarios tanto en mi correo Como en el video Que me decían que analizara mejor ese capítulo Específicamente ese capítulo Que se llama La Llave Maestra Y me decían que lo analizara Porque justo en el minuto 3.32 Aproximadamente Y ya me empezaron a comentar la escena Como era Decían que en esa parte De ese capítulo Pocoyo decía algo raro Se le escuchaba algo extraño Y que yo analizara Exactamente Que era lo que decía Porque Bueno, se los voy a contar un poco El capítulo de lo que va El capítulo Tal y como lo dice el nombre Pocoyo se encuentra una Llave maestra Y empieza A querer abrir muchas cosas Muchas cerraduras Para encontrar Un tesoro Que es lo que está buscando Entonces todo el capítulo Se la pasa diciendo O preguntando Donde está el tesoro Ya los que ya han visto La serie Pues saben que Pocoyo No es de hablar mucho Entonces bueno Lo poco que decía Era tesoro En son de pregunta El punto es que Estaba buscando un tesoro La que sabe ahorrar No se pierde el uno ¿Por qué no se anuncia Pocoyo? El caso Es que más o menos Al minuto 3 con 32 Se mete A una especie de sótano Pocoyo O se abren unas escaleras En el mundo donde vive Ya saben Aquel que es blanco Y que aparecen cosas de repente Se abren unas escaleras Y él entra en ese Sótano Subterráneo No sé cómo llamarlo Porque no se mira Qué hay dentro Simplemente Sale la escena Donde Pocoyo Camina hacia abajo Y justo ahí Es donde se escucha Que dice algo Muy curioso Muy extraño Inclusive Muy inquietante Para muchos Ya que Muchos me comentan Sí O no Que posiblemente A lo que se entiende Dice Tesoro Del diablo Sí O sea Algo Muy raro Sí Porque bueno Que tendría Que mencionar Este tipo De palabras Este tipo De frases En una serie En una serie infantil Y más cuando Ni siquiera Tiene nada que ver Es decir Yo Lo metería en contexto Si es que hubiera un personaje Que se llama Diablo O de repente Algún Pues sí Un personaje Que hiciera referencia A algo así Pero O sea No tiene nada que ver No existe ese personaje En la serie Simplemente siento Que está demasiado Fuera de contexto Yo la primera vez Que me comentaron esto Pues obviamente Decidí Ir Al capítulo Entero Verlo Y La primera vez Que Que lo analicé O que investigué Un poco Lo miré El capítulo Pero en español Latino Y muchos pensarán Bueno pues Que tanto puede cambiar Si el personaje En sí No habla No habla mucho Pero Lo que cambia un poco Pues es la voz Del narrador Un poco La voz de Pocoyo Pero pues Como les comento No habla mucho Pero el punto es que Yo dije Bueno No sé si esto Lo dice nada más En la traducción Que se hizo Para Latinoamérica O si también En español De España Dice lo mismo Si también En otros idiomas Inglés Portugués Dice lo mismo Y bueno Aunque no entiendo Esos idiomas Portugués Y los demás Igual me metí Para ver Si decía algo Y sí Se escucha Una frase Justo cuando baja Al subterráneo En español De España Igual Se escucha Lo mismo Que en latín Así que Pienso yo Que es algo Que las personas Que lo tradujeron Es decir Es un diálogo Que ya está establecido No que se dijo Solamente En México En Latinoamérica Sino un diálogo Establecido No No quiero confirmar Que la frase Sea esa Tesoro del diablo Porque en verdad Es Bastante Confusa Se escucha mucho Echo Es decir No se entiende A la perfección Ustedes mismos Pueden ir a YouTube Y verlo Y ya les comento Más o menos Cómo es la escena Ustedes la van a ubicar Rápidamente Si ven el capítulo Entero Les comento Que aproximadamente Está en el minuto 3 con 32 Aquí abajo Les voy a dejar Un enlace O si quieren Verlo desde alguna Otra fuente Pues lo pueden hacer 3 con 32 3 con 32 Carajos Ya les vamos a dar Y guardando así, porque aquí... ¡Tesoro! ¡Pas! No sé si... No. Sí. Espero que... Que sepan un poco de mes aquí y aquí. Un secreto que guardan. No sé si le adentro a más, pero... Le pongo... O sea, en mi teletón. Ajá. Y lo voy a escuchar antes de que lo comentario. Y... Este... Espero que les haya gustado suscribiros. Así que les salió a la próxima. Adiós.